El mejoramiento del proyecto del borde costero de los balnearios Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, la implementación del Interred Regional de Banda Ancha, así como la problemática de la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Trujillo, fueron abordados en la quinta sesión descentralizada y la séptima audiencia pública de la Comisión de Transporte y Comunicaciones en Trujillo. El rol que ha tenido, que tiene nuestra democracia, y el funcionamiento de nuestra democracia de cara a un informe justamente de evaluación de una central de riesgo a nivel internacional sobre la calificación de riesgo del Perú. Y yo creo que este informe ha estado mirando una parte de nuestro funcionamiento como sistema político, pero no ha mirado este aspecto, es decir, estos espacios de diálogo que tienen justamente el gobierno regional, los congresistas, y el poder ejecutivo. Y es importante a veces la dinámica del día a día, nos hace olvidarnos de mirar algo que es bueno que siempre tengamos presente, y es los congresistas, el gobernador, los alcaldes, tanto provinciales como distritales, representan a los ciudadanos. En este evento participó el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Eduardo Salguana, otros parlamentarios, así como el gobernador regional, César Acuña. Nos preocupamos de ir conjuntamente con los representantes del Ejecutivo, con los titulares del sector, con quienes podamos coadyuvar para que los proyectos se realicen, para que los sueños y los anhelos de los pueblos del interior del país se hagan realidad. Por ello, yo quiero destacar en este periodo, en el Congreso de la República y en la presidencia de la Comisión, la permanente predisposición del señor Ministro de Transportes y Comunicaciones. A las regiones más complicadas hemos llegado, y lo seguiremos haciendo hasta julio, que estemos en la presidencia. Y como gobernador, yo me siento muy contento, señor presidente de la Comisión, porque esta es la forma, esta es la forma de acercar al Congreso de la República a la comunidad, a la población. Y esta es la única forma de escuchar a la población. Y esta es la única forma también de ayudar a la población. Por eso es que yo agradezco a la Comisión. Y qué bien que hoy día es un ejemplo que hay que trabajar juntos. Hoy día el legislativo con el ejecutivo para hablar del problema del Perú. El problema del transporte. El problema de las comunicaciones. Además, alcaldes distritales, provinciales y funcionarios también expusieron otros problemas, como el tema del peaje y las deficiencias en las carreteras en el auditorio del Colegio de Ingenieros de la Libertad. No es... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.